Hijo mío ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo, dice el Señor Hija mía, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Clama a mí Y te responderé Clama a mí Y te responderé En oración te buscaré En oración te clamaré Y él Oirá tu voz Clama a mí Clama a mí Clama a mí ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Por qué te afliges en el dolor? Hija mía ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? Sabes una cosa, yo estoy contigo, dice el Señor Clama a mí y te responderé Clama a mí y te enseñaré En oración te buscaré, en oración te clamaré Y él oirá tu voz Música 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 Música